La teoría de las situaciones didácticas. Dentro de la didáctica de la matemática de la escuela francesa, Caille-Bousseau desarrolla la teoría de situaciones. Se trata de una teoría de la enseñanza que busca las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos matemáticos, bajo la hipótesis de que los mismos no se construyen de manera espontánea. La teoría de situaciones está sustentada en una concepción constructivista del aprendizaje, concepción que es caracterizada por Brousseau de esta manera. El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad humana. Este saber fruto de la adaptación del alumno se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje.